Hola, buenas tardes. Está aquí vuestro amigo Jesús, otra vez liado en la cocina. Y os da un saludo y un fuerte abrazo, porque así si no lo podemos dar a lo largo. Un fuerte abrazo para todos. Estamos en el día de Nochevieja del 2020 y voy a hacer aquí una comidita, una cena. Y lo primero que vamos a empezar, voy a empezar primero por las salsas, los aperitivos y luego ya al final haré el plato fuerte. Así que espero que lo paséis bien con este vídeo y la canción que voy a poner va a ser dedicado a todos los que están en los hospitales ingresados. Y vamos a darle un fuerte abrazo, aplausos, para que se recuperen muy pronto. Y para ellos, un abrazo fuerte y un besazo. Recuperaros amigos y amigas. Bueno, si os acordáis de ayer, aquí hice unas fajitas y me sobró esto. Un poquito de pollo, la verdura, así que vamos a hacer unas empanadas con esto. Así que lo primero, vamos a echarla aquí en la trituradora todo, porque los trozos son muy grandes. Aquí se han caído unos trocejos, los tiramos. Echamos un poquito. Bueno, ahora echaremos el tomate. Vamos a echarle el tomate, si no, no hace nada. Un poquito ha caído. Nada, todo. Tampoco quedaba mucho. Ahora sí. Voy a apagar, porque el ruido... Bueno, ya lo hemos batido todo lo que sobró ayer de las fajitas. Digo, esto no se tira, voy a hacer unas empanadas. Para hoy. De tapita. Vamos, he dicho, para los que están en los hospitales, esta canción. Y para los que estamos en casa, también. Bueno, vamos a apagar bien. Voy a tener que comprar una cucharilla de estas, pero con el mango más largo. Bueno, lo tenemos aquí. Y ahora lo lavamos. Bueno, ya me he hecho aquí una. Y así hacemos... Todas. Son pequeñas las... Las rojillas de estas, de las empanadas. Yo creo que eran más grandes. Pues cerramos. Un poquito con el dedo. Ahora con el tenedor, aplastamos las orillas. Para que no se escapen. Hay que resistir como podamos. También se lo dedico a una persona. Me estará escuchando. También se lo dedico a ellos. Un aplauso por todos ellos. Así que... Por todos. Y por una... Persona que sabe quién es. Bueno, vamos a seguir con las empanadillas. Bueno, pues ahora... Ya lo tenemos aquí puesta en la bandeja. Y esta que ha de sobrado... Las congelamos. Bueno, batimos el huevo. Cascamos. Y ya está. Batimos. A los que vamos a congelar no... No le untamos con huevo. Solamente a los que vamos a hornear. Bueno, ¿y qué tal lleváis la fiesta? ¿La lleváis bien? Dentro de lo que cabe. Porque vaya... Vaya lo que nos ha caído encima. A ver si para el 2021... Vamos, para el 2021 vamos a seguir hasta... Yo no sé... Hasta marzo, abril... Hasta septiembre. Hasta que nos vacunen a todos. No creo que no van a tener... Que hacer horas extraordinarias. Y luego, si no llega la mercancía... Como ha pasado. Que hasta un día ya de retraso. Pues nada, ¿eh? Aquí estamos para... Para aguantar. Y que bueno. Lo pintamos... Todo. Y esto luego va a ir al horno precalentado. A 180 grados arriba y abajo. Unos 10 minutos, 15 minutos. Lo vamos viendo porque como cada horno es un misterio. Cada horno que si tiene el aire. Que si tiene... El mío no tiene aire. No tiene nada. El mío... De los sencillitos. Y claro, cuando me metí en esto... Cuando lo compré el horno este... Todavía no... No hacía yo cocina. Estaba trabajando. Y claro, compramos el... El que nos pareció mejor para casa. Esto no lo tiro. Luego el huevo este... Me hago yo... Una tortillita francesa. Y de tapita, lo que sea. Y no perdonar las tapitas de la una. Eso es sagrado. Bueno, tiramos esto. Y esto... No lo vamos a calentar ahora porque... Todavía es temprano. Lo meteremos... Cuando falten media hora o un cuarto de hora... Lo metemos en el horno. Y ahora vamos a seguir. Ahora voy a hacer... El alioli. Que me gusta a mí con la carne. Un poquito de alioli. Bueno, he dicho, ¿no? Que esto... Lo congelamos tal y como está. Sin untarle... El huevo. Y para otro día, para mañana... Para pasar mañana... Que queremos una tapita. Lo calentamos y... Y a comerse la tapita. Bueno, vamos a seguir. Que me queda mucho. Bueno, pues... Voy a echarle 50... Un litro de leche. Porque 100... Se me hace mucho. Para dos personas. Me queda una manchita. Me falta la sal. Estoy a coger la sal. Bueno. Estamos haciendo ya. Hemos echado 50 de... De leche. Y ahora vamos a tomar la leche. Vamos a tomar... Un poquito a poco el aceite. Bueno, como dije que iba a hacer un alioli. Voy a echarle... Unos cuantos dientes de ajo. Vamos, dientes no. Uno y medio. Un diente de ajo. Echamos más bañales. Más aceite. Bueno, ahora... Echamos un poquito de sal. Ya que está hecha. Y un poquito de vinagre. Seguimos moviendo. Bueno. Pues ya está. La que textura ha cogido. ¿Eh? Y esto es un alioli... Hecho con leche. Lecho la mitad de... De aceite de girasol. Y la otra mitad de aceite... De oliva. Quitamos. Y el golpecito. Bueno. Bueno. Pues echamos... La alioli. Aquí. Es más que eso menos. Mira cómo está. La mañana. Alioli. Con leche. Me gusta a mí mucho... Alioli. Me gusta mucho... Untarla luego en... En la carne. Esto no se estropea. Esto ni se corta. Vamos a mí. Bueno. La otra tampoco. La de huevo. Me he acostumbrado a esta. Hacerla con leche. Y ya hago tanto la alioli como la bayonesa. Con leche. Para lavar. Si me hará falta creo yo. No lo sé. Si me hará falta luego más tarde. Y esto lo podemos dejar fuera de la nevera. Vamos a hacer... Hasta que comamos. Cenemos. Sin peligro ninguno. Fuera de la nevera. A no llevar el huevo. Pues no hay peligro. Ahora sí. Lo tapamos un poquito. Y lo dejamos ahí encima de la otra mesa que tengo ahí atrás. Lo dejamos... Que vemos que vamos a tardar mucho. No es por nada. Pero vamos. Se metió en la nevera y no me la nada tampoco. Pero vamos. Yo con toda mi confianza la he dejado ahí. Toda la noche encima de la mesa. Y mañana la comía. Con toda la tranquilidad. Así guardadito. Y ahí encima de la mesa. Tenemos hueco. Sí. Voy a quitar de aquí las gafas. O sea que se caigan. Bueno. Pues otra cosita más que tenemos hecha. Bueno. Pues cogemos... Vamos a hacer otra salsita. Tomate. Metemos aquí dentro el vaso batidor o jarra. Cortamos así en trocitos. Helao ya. Hele quitamos esto a la cosa. Ahí que tenemos. Lo vemos ya. Rínculo. Rúculo. Vaya gran pena. Que no me llega lo del micrófono. Tengo ahí el alámbrico. Pero ahora resulta que le falta una pieza para... Para el móvil. Si no, no funciona. Y así no es por una cosa es otra. Y el que tengo muerto de risa. Esto lo tiramos. Limpiamos un poquito. Ahora pongo... El paño que siempre pongo debajo de la tabla. Es más para que no... No se escurra. Bueno, pues aquí ya está. Echamos una poquita de sal. Echamos sal. Echamos pimienta molida. Nunca le he echado orégano. Así que hoy voy a echarle un poquito de orégano. Un poquito. Ya. Un poquito. Un poquito de aceite. Aquí de la botella. Y yo creo que no lo voy a echar bien ahora. No. Echarle aceite. Y esto lo mueve. 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 Bueno, pues. Esto ya está. Un papecito que nos falte. Lo metemos en este bol. Ya. Otra salsita. Preparad Esto también lo guardamos Dejamos que repose Que los líquidos se vayan abajo Y quede la cremita nada más que por arriba del tomate Así que esto Aquí vamos a taparle también Por si viene algún mosquito O algo, a ver si Y se le ocurre Meterse dentro Moscas no hay ahora Y mosquitos Creo que quedan algunos Despistados Quedan algunos Lo tapamos Dejamos que el aceite Y Más el líquido El tomate La próxima vez lo voy a hacer Con el tomate solo Con lo que es la carne No le voy a echar Con el jugo del tomate Será más espesito Y quizá para lo que yo lo quiero De mejor Bueno, para el próximo Solo lo dejo ahí Y nada Y a recoger otra vez un poquito Bueno, pues vamos a hacer Vamos a dejar preparada También la ensalada Los tomates O los tomates Y muy grandes Y muy pequeños Esa ensalada que ponen la lechuga Que diga el tomate Finito Así en cuadradito O te ves negro Para coger Un trozo A mí me gustan los trozos Así Hermoso Así está Muy bien Y en el micrófono Que siempre se me olvida Ay, madre mía Qué hostigo Con el jodido micrófono Nada Aquí no llega Mira, pues este lo voy a partir así Y los trocitos también Son grandecitos, ¿no? Bueno, vamos a Un poquito Un poquito Una tabla Otra tabla Un poquito La tabla Está muy rica Tiene amarillo No me escapa el cuchillo Media cebollita Un tomate Que era hermoso Tendremos ensalada aquí Para mañana también Las manitas bien lavadas Y aquí voy a echarle ahora Unos trocitos De fiembre Y la aliño Al final ya Cuando vayamos Bueno, aquí tengo Un poquito de jamón Vamos a echar el jamón Hay que se vea La cosa es que vayas a echar el tenedor Y que se note Y que se vea No que tenga que estar Yo he visto algunos Que están comiendo aquí Y se van aquí a A pinchar Porque aquí no ven nada Aquí no Empiezan Y se te van a tu lado Al otro Cada uno en su ladito Leche Si te lo has comido ya O O yo que sé Pero no te vayas Allí enfrente Enfrente del Del compañero O algo que si no Bueno, esto es salmón Tomado Vayan salmón Madre mía Pa' dos Todo ha calado, cocido En aceite De girasol Estoy buscando Ya lo he encontrado Con la vista Vamos a agarrar un poquito Los menores Bueno, aquí tengo anchoas Que estas voy a echar luego Va a ir otra vez a la nevera Esto sí que me da miedo Las anchoas Las anchoas Más que La lioli O la bañonesa Que haga yo Con leche Esto lo tengo pánico Se va enseguida Pero bueno A la tita anchoa A la nevera Y a la hora De echarla Vamos a darle Un toque Madre mía Madre mía Madre de las injurias Un amor hermoso Mirad ¿Eh? ¿Qué os parece? La sol tampoco Os voy a gastar Voy a echar un poquito De rumier Ensalada lista Para consumir Pone aquí Pues tampoco la voy a abrir Lo dejo ya para el final Porque si la abro A lo mejor se seca aquí Ahí la meto en la neverita Y se pone tan Tan fresquita luego Y tierna Esto A taparlo Yo siempre me lo tapo Y esto lo aliño Y eso ya Si os lleno La ensalada lista Esta Que pone que es para Para servir Mientras se me hace La carne Te voy a hacer Una paletilla Ya me mira A ver si tengo El micrófono puesto Qué obsesión Qué verdad Tengo comprado ya Pero me ha venido Sin el aparato ese No funciona Como no le pene Como no le meto ahí Una cosa en el ordenador En el móvil Otra cosa aquí Reservada Ahí Fue Una hora que se cae Bueno pues Vamos a seguir Vamos a seguir ahora Bueno pues ya tenemos aquí La paletilla No es muy grande Pero bueno Y una cabeza También le voy a poner La cabeza Del cordero Así que le he echado Un perejil Con 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 ajo Le damos la vuelta También por aquí Pobrecito A mí me da lástima Estas cosas Vele los ojos Y lo metemos En el horno Así como está No le vamos a echar Nada de momento De aceite Porque ya tiene Su grasa Y si vemos Que le hace falta Un poquito de caldo Pues le echamos Un vasito de agua Al horno 180 grados Pues Una hora Por ahí Está esto luego Muy rico Bueno Un poquito Sal De escama Un poquito Un poquito De pimienta No me escurre A mí No Le voy a comprar Uno de esos Eléctricos Le echamos La pimienta Por encima Le damos la vuelta Que por el otro lado No le hemos echado Pimienta Y la sal Secamos bien Las manos Un poquito Un poquito De sal Y así Al horno Le tengo Precalentado ya 180 grados Abajo Solamente Los sesos Con una tortillita Francesa Está divino Bueno Lo iremos Observando Y Para el horno Bueno Vamos a hacer Los calapes Estos Como se llamen Vamos a untarle Primero Un poquito De queso A esto El cordero Está puesto En el horno Y ahora Cuando Ya lo Rellene Todo Ya nos ponemos En contacto Otra vez Mirad Esto es Lo que Os decía Que había Que dejarla Reposar Para que Se ha puesto Espeso En la crema Y esto Lo untamos En el pan Y ahora Mismo El aceite Y La salsa Del tomate No la encontramos No la encontramos No puedo meter Está ahí abajo Bueno Sobre El queso Ponemos Vamos a ver Un momentito El salmón El salmón Sí Creo que ya me faltaba Ponemos el salmón Sobre el tomatito Ponemos bacalao Aquí nada el micrófono no me hago con él bueno pues aquí ahora en este tomatito que tengo aquí esto ya mucha tapa para dos ponemos unas anchoitas aquí con tomate bueno pues a esto le echamos un poquito de pimienta molida ya lo acabo también bueno ya tenemos otra tapita ahora vamos con la ensalada echamos por aquí unos poquitos de esta mezcla aquí que aquí hay de todo bueno pues ya no he hecho más bueno esto es un poquito de sal no le hemos echado sal echamos las anchoas que nos han sobrado echamos ese tío este que está muy rico echamos un poquito de vinagre y echamos aceite poquito más más aceitado que a vinagrado dice como estaban en tierra de del aceite pues nada de olivos esto lo damos así unas vueltecitas una llave para dos personas madre mía madre mía se ha girado a mañana ya tenemos la comida casi preparada y el corderillo está casi casi bueno pues aquí vamos a echar ya la cebolla dejamos que se fría bien vamos a echar y Aquí me voy a echar unas setitas. Una poquita sal. Es muy fría también. Bueno, a ver si se pone doradita la cebolla y seguimos. Las setas, aquí están también. Ahí están. Acompañamiento. Ya he retirado el cordero. Acompañamiento. 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 Y esto ya. Retiramos. Bueno, ya hemos hecho el jugo. Un poquito de donde se ha hecho el cordero. Dejamos un poquito que se consuma. El vinito que huele todavía a alcohol. Bueno, pues esto lo vertemos aquí en el bol. Acompañamiento. Mira cómo ha quedado. Bueno, pues aquí ya tenemos también el cordero. Y esto ya nada más que presentarlo. Bueno, ya hemos presentado aquí lo que es la cabeza. Trozo de burlo. Y ahora echamos por encima un poquito de la salsa que hemos hecho. Y aquí están las setas. Un poquito también de esto. Ahora el dibujito, a ver. Tiene micrófono por aquí, anda. La seta, la cabeza. Hemos hecho el caldito este por aquí encima. Y ya está. Bueno, pues ya está todo terminado. Bueno, tenemos aquí los pinchitos. Unas tapitas. Jamón. Aquí tenemos el culpable. Lalioli. Y bueno. Esto preparado para Reyes nosotros. La ensaladita. Bueno, ya le he echado aquí la ensaladita. Así que un beso para todos. Apuntaros a mi canal. Jesús González. Receta. Muchas gracias. Que lo paséis bien.